Con una inversión que supera los 3.700 millones de colones, continúan las obras de mejoramiento de la pista de aterrizaje en Draque, en el Cantón de Osa. Se puede apreciar los trabajos que se hacen en la pista. ¿Y cómo se levanta la terminal aérea con la que contará? En el caso específico del aeródromo de Draque, es un aeródromo de una alta visitación turística y de alta importancia para la zona pacífico sur del país. Este aeródromo estará siendo dotado de una plataforma que podrá albergar hasta tres o cuatro aeronaves a la vez de estas que surcan el cielo costarricense con el turismo nacional y extranjero. Estas imágenes muestran cómo va a quedar esta obra, tanto en pista, en la zona de estacionamiento de las aeronaves y en la terminal. Además de estos trabajos, la pista contará con franjas de seguridad e iluminación total. Aquí tendremos una terminal, una terminal que podrá albergar a todos los turistas de las inclemencias del tiempo características de esta zona. Además, estamos llevando la pista y las zonas de seguridad, franjas de seguridad, al cumplimiento y la norma internacional de la Organización Internacional de Aviación Civil. Hemos de decir también que esto solo forma parte de la gran inversión del Pacífico Central Insur, que hace la Dirección General de Aviación Civil con recursos propios que rondan aproximadamente los 17.300 millones de colores. Se espera que a corto plazo, Draque, una zona de altos recursos turísticos, pueda tener estas obras culminadas para beneficio de toda la región.